Se convierte en gatita para el musical Cats. Asistimos a la puesta en escena del famoso musical que llega a la Ciudad de México con una célebre gatita de nombre Yuri Día Valenzuela Canseco, alias La Gata Yuri, quien ya comenzó a meterse en el papel. O sea, oye, ¿no te das cuenta, la neta del planeta, que tengo ojos de gato, porque los tengo así, hacia arriba? Y cositas así, no sé. Y las uñas, pues, de vez en cuando me las pongo para arañar algunas. Una de estas guapas chicuelas. Observando detenidamente, nos dimos cuenta que una de estas chicuelas es una cara conocida para suelta a la sopa, la empresaria colombiana Alexandra Zurek.